Bueno, nuevamente, muy buenas tardes, estimados oyentes del fútbol. Jalisco y Centroamérica todavía no se hacen daño. Faltan pocos minutos para que se acabe el partido. Aquí avanza Jalisco por la banda de la izquierda. Atención, hay peligro. Avanza el número 17. Recupera Oscar Juárez en este momento. Centroamérica cero, Jalisco cero. Ha habido llegada. Centroamérica no ha podido concretar. También Jalisco ha tenido llegada, pero no. Damas y caballeros, con este empate, Centroamérica sigue siendo el campeón del torneo. Entonces, falta que ver si va a responder con buen fútbol en la liguilla. Tenemos que reconocer que Jalisco tiene experiencia, tiene historia en jugar liguilla. Vamos a ver entonces, damas y caballeros. Entre tanto, aquí está Jalisco. Recupera Maynor Ramírez, el capitán centroamericano. Busca y corta. Hamlet Martínez lejos de esa pelota para saque de mano. Nuevamente, aquí está David Canales con el número 20. Montemonguía, el exjugador de Akanbae. Juega más de cerca con Eric Banos. Eric Banos abre la cancha donde se mueve Oscar Juárez con el número 11 en la espalda. Atención, hay peligro. Aquí avanza Eric Banos con el número 22. Hace la pausa. Atención, nuevamente se apoya en Oscar Juárez. Recibe la fuerte marca de este jugador que es el 23 rojiblanco del Jalisco. Se escapa Jorge El George. Atención, hace la pausa. Saca el centro, pero nada, nada, nada para su bolsillo, para el bienestar de Centroamérica. Entonces, se acaba el partido en cualquier instante. Un buen partido hemos visto. Aquí pasa la afición en frente de nuestra señal. El técnico de Jalisco también aquí está, Don Fernando. Efectivamente, saluda aquí a nuestra cámara. Entonces, se va a acabar este partido. Este partido se va a acabar 0 a 0. Un gran partido hemos visto entonces con muchos roces, pero así es. Se acaba el partido. Es Pancholón quien les saluda, damas y caballeros. Estamos en vivo a través de nuestra señal de internet, youtube.com. Centroamérica 0. Va a entrar un cambio por parte de los rojiblanco del Jalisco. Entra el número 11. Vamos a ver quién va a dejar la cancha. Seguramente ya para administrar el tiempo, porque este empate le beneficia a Jalisco. Porque de esa manera estaría entrando en tercer lugar. Efectivamente, entonces, desbanca en cuarto lugar a Arandas, parece. Entre tanto, aquí está todavía el peligro permanece. Sale jugando el capitán Sánchez. Aquí no hubo nada. Juan Muñoz abre la cancha. Juan Muñoz aquí está con el número 23. Este lo tiene en estos momentos. Atención. Jalisco se defiende. Jalisco avanza. Recupera Nelson. Aquí está Munguía. El catracho Munguía con David Canales. Atención. David Canales tiene la pelota. El número 8 en la espalda. Hay peligro. Lo tiene George. Veo sombra. Ciento pasos, pero no. Recupera George. Sacó el trayazo. Y arriba del travesaño que defiende el rojiblanco. Qué momento. Qué final. Se viene un cambio. El último cambio que tiene Jalisco en estos momentos. Se prepara el número 11. Aquí está la afición aquí. Listo, listo. De Jalisco. Levantan la mano. Saludan a la cámara. Estamos en vivo a través del internet. Youtube.com para toda la nación. Para todo el mundo. Nuevamente entonces aquí está el señor Campos. Asistente de Fernando. Dando las últimas indicaciones. Abandona la cancha. Carlos Linares. El número 20. Un gran jugador. Aquí está Carlos Linares abandona la cancha entonces. El número 20 en la espalda. Exjugador del Marquense del año pasado. Avanza también otro. Otro jugador. Ya quiere administrar. Quiere el empate Jalisco. Por supuesto que sí. Juan Bravo con la pelota. Juan Bravo saca esa pelota. Pero en tierra de nadie. Recupera Munguía. Atención. Nuevamente Centroamérica con la pelota. Y para saque de mano. Saque de mano ya lo hizo. Erwin Muñoz. Atención con mucho peligro. Erwin Muñoz con la pelota. Abre la cancha. Donde se mueve el número 11. Aquí va Jalisco. Jalisco termina la pelota. Recupera todavía Munguía con el número 20 de Centroamérica. David Canales. Atención. Concruza el círculo central. Veloz. Este es veloz. Pero la pelota se va. Todavía no. Recupera el número 15. Que es Nelson. Atención. Damas y caballeros. Estamos aquí entonces. Narrando este partido para cada uno de ustedes. A través del internet. Por supuesto. Oscar Juel Juárez con la pelota. Estamos en los últimos minutos. Centroamérica es el campeón de este torneo bicentenario 2010. Centroamérica es el campeón aún empatando. Pero falta, falta buscar el campeón de la liguilla. Se definen hoy entonces los ocho equipos que entran a la liguilla. La fiesta grande. Aquí está la afición de Jalisco. Hay mucho frío. Hay mucho frío aquí. Efectivamente aquí está uno que está vestido de amarillo. Totalmente amarillo. Hace mucho frío aquí en el Southwest Detroit. Temperatura 38 grados. Vamos a ver. Aquí se acerca Jaime Sánchez. El capitán abandona a Jaime Sánchez. Este veterano jugador de Jalisco. La afición lo aplaude. El número cuatro en la espalda. Entre tanto entonces. Todavía estamos aquí. La pelota en circulación. Se defiende muy bien en la línea de atrás. Centroamérica. Y la pelota otra vez para saque de mano. Vemos aquí Erwin Muñoz manejando la pelota. Atención el número diez. Erwin Muñoz saca de mano otra vez. Muy cerca donde se mueve el número once. Nuevamente entra Jalisco por la banda de la izquierda. Atención va a sacar el centro pero no. Erwin Muñoz otra vez. Hay peligro. Atención a la bombita. La candela. Vamos a ver pero no. Nos vamos a quedar con las ganas de cantar un gol. Nuevamente Nelson. Centroamérica se viste totalmente de rojo. Totalmente de rojo en esta oportunidad. En esta última fecha de la jornada. Centroamérica va a ser el campeón de la liga. Falta de liguilla por supuesto. Falta pelear entre los ocho. Es un gran equipo pero en este día. Llegó dos que tres veces no pudo anotar. Le faltó siempre el dólar para el peso. O el peso para el dólar digo. Muy bien entonces se acerca la seguridad aquí. Vemos aquí la seguridad con nosotros en esta cancha. Vamos a ver para que no pase nada. Entre tanto en cualquier instante entonces vamos a detener nuestra transmisión para cada uno de ustedes. Entró David Canales y la pelota se pierde para saque de puerta favorable al Jalisco. Óscar, vivos, Óscar. Áblales a todos seguidos, vivos. Ya se acabó, vamos. Se detiene momentáneamente al partido entonces. Hay forcejeo entre jugadores. Ahí está Erwin Muñoz platicando con William, el de Kenya creo yo. Este altísimo jugador de Centroamérica. Vamos a ver. Hay jugadores que no entraron en esta oportunidad. Faltó el negro Medina, el número 17. No entró inspirado. Está divorciado con el gol este muchacho, el negro Medina. También entonces a ver qué marcó el árbitro. Entre tanto se detiene momentáneamente al partido. En cualquier instante se acaba. Estamos nuevamente para cada uno de ustedes. A todos los que nos miran a través de YouTube.com. Pues este es el fútbol de la Liga Mundo Latino en el Southwest Detroit. Nuevamente todavía en circulación la pelota. David Canales, atención. Maynor Ramírez, el capitán centroamericano, lo tiene. En este momento filtra una pelota en tierra de nadie para que el portero rojiblanco se quede con la pelota. Este portero tiene trayectoria. Es el actual campeón de la Copa Independencia 2010. Un portero, un jovencito que ha ganado la titularidad del Jalisco. Se acaba el partido, damas y caballeros. Pancholón se despide con ustedes para tomar nuestra nota entonces del campeón Jalisco con la pelota. Aquí todavía tiene. Entra corriendo Juan Bravo, atención, con mucha velocidad. Recupera el 17, atención, hay peligro. Veo, sombra, siento paso y cortó el peligro el negro Medina. El negro Medina con Oscar Joder Juárez. Este sabe qué hacer con la pelota. Este tiene absolutamente nada. Entonces vamos a ver saque de mano favorable a Jalisco otra vez. Saque de mano, no. Regresamos en breves instantes.